Semana Santa en la provincia de Concepción. Una de las escenificaciones más grandes de la región Junín se realizará en Concepción, con la participación de más de 200 actores, quienes teatralizarán La Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. El recorrido de las 14 estaciones por Piedra Parada se busca la reflexión de los espectadores. Para que puedan visitarnos, aprobar los 7 chupis y las 7 más amores que existen en la provincia de Concepción, que todos los años lo hemos hecho y este año queremos mejorar todas las actividades. Y el día viernes también está La Muerte, Pasión de Jesucristo y la Crucificación respectiva, que se hace una simulación en Piedra Parada. Entonces vamos a ir por todas las estaciones subiendo desde la Plaza Principal de Concepción, que ya está programado, Desarrollo Económico y también el Área de Turismo han programado ya todo un trabajo en cuanto también al uniforme, el apoyo a los jóvenes, más que nada en el vestuario. Entonces todo ello con la finalidad de darle una mejor expectativa al turista. Además en estos días de feriado largo se ofrecerán diversas actividades como la Feria Gastronómica, Lugares Turísticos, Mini Downhill, entre otros. Por ello el alcalde Benjamín de la Cruz señaló que se contará con la seguridad necesaria para la llegada de los turistas nacionales e internacionales. La mayor cantidad de turistas que estén, por eso que nosotros estamos en la vía de paso, que es todo lo que es productos lácteos y los helados que tenemos para que puedan degustar y quedarse. Y nosotros hemos trabajado en esta semana con todo lo que es la parte hotelera y la parte también gastronómica de los restaurantes para darle un mejor servicio pues a todos los turistas. Recuerde que la provincia de Concepciones ofrecerá la danza la huaconada y diversos platos elaborados con el ingrediente de la hortaliza más conocida del lugar, la alcachofa. Además el pan de anís y el chicharrón que podrán degustar en la Feria Gastronómica. Provincia de Concepciones.